de las guías que vamos a utilizar para que después el implantólogo lo ponga o que nosotros lo pongamos haciendo la parte de cirugía también. Dentro de este planeamiento, por supuesto, hace 50 años atrás, cuando Graner Mar puso sus primeros implantes, por ahí lo único que tenía era alguna radiografía, eso hoy ha evolucionado y si ven acá el listado enorme, yo hoy no consigo poner un implante lo más sencillo que sea sin al menos una tomografía. Y la mayoría de las ciudades del interior y demás, tenemos tomógrafos donde se pueden hacer estos estudios o tenemos un lugar cerca donde podemos acudir, esto nos da tranquilidad y aparte nos da seguridad de conocer el terreno de antemano donde vamos a trabajar. Desde eso, que es, creo yo, necesitamos hasta el planeamiento digital de las cirugías, las cirugías guiadas y todo lo que el CAD CAM y la era digital nos pone al alcance de nuestras manos, que cada uno podrá ir aprendiendo e ingresando en ese nuevo mundo a medida que esté a su alcance. Pero bueno, desde lo más básico hasta lo más complejo, desde tener un modelo previo de ese paciente en la mano hasta realizar un montaje en articulador, un encerado diagnóstico y confección de guías analógicas, si es que no podemos acceder a las digitales. Todo sirve, toda información previa sirve, ya sea para el cirujano como para el protesista y si trabajan en conjunto, por supuesto mucho mejor. Dentro de la posición del implante tenemos que evaluar que es una posición tridimensional, tenemos que saber la posición mesiodistal, la vestíbulo-paratina y la profundidad del implante. La mesiodistal, ya desde el año 2000, estudios de Tarno nos dicen que el mínimo con el diente vecino es de un milímetro y medio a dos, mientras que la distancia entre dos implantes mínimo tiene que ser tres milímetros. ¿Para qué? Para que, ayer aprendí que apretando la C, ustedes pueden ver mi puntero, espero que sea así, porque yo estoy señalando ahí la papila que se observa entre los dos implantes, siempre que tengamos tres milímetros de separación entre los implantes. Porque la pérdida ósea que hay cuando uno respeta estos tres, si se ve perfecto, muchas gracias. Cuando uno respeta esta distancia, la pérdida ósea se mide aproximadamente en unos 0.45 milímetros, pero si uno se pasa de esa distancia y pega los implantes a menos de tres milímetros, la pérdida ósea empieza a ser mucho mayor, se estima que es de alrededor de un milímetro. Pero, a ver, vayamos a la clínica. ¿Qué otra cosa nos está pasando? ¿Se nos va a reabsorber el hueso? Sí. Nos va a quedar un triángulo negro, va a quedar una zona de difícil higiene para el paciente y por supuesto todo esto nos va a traer como consecuencia una pérdida de ese implante o una pérdida de la estética de ese implante o una alteración en esa integración que teníamos con el implante. Con respecto a la posición vestíbulo lingual, sabemos que todos los implantes van palatinizados, sobre todo los del sector anterior, que tienen que estar hacia palatino, del gorde incisal, y que la pared vestibular es la que se tiene que tener como más dedicación o como focalizar más y que tiene que tener mínimo dos milímetros de espesor para mantener después los niveles gingivales en su lugar y para lograr un buen perfil de emergencia y porque aparte la pared vestibular sabemos que es la más embromada, por así decirlo, porque es la que es más fácilmente cerrada, o sea, es la más delicada. Y con esto también, fíjense en la imagen del medio, que es el error más frecuente, la colocación de los implantes donde nos queda una pared vestibular muy delgada y un ángulo de muy difícil higiene para el paciente que nos va a llevar rápidamente a la reabsorción de esa pared y por ende la retracción gingival. En el sector posterior, y un poco pensando en estas fuerzas que reciben los implantes y que reciben los molares encargados de soportar el cierre mandibular, cuanto más centrado con respecto a la cara oclusal estén los implantes colocados, mejor va a ser la fuerza, la transmisión axial de las fuerzas a lo largo de ese implante a través de, como ven ahí en la imagen, el punto B, que cerré todo porque si no no veía yo las imágenes, el punto B que es el que le da estabilidad en sentido vestíbulo-palatino a nuestra oclusión. Bien, en cuanto a la profundidad y sobre todo en implantes anteriores, es muy importante tener esto en cuenta, el implante tiene que estar 2 a 3 milímetros por debajo de lo que va a ser el límite amelo-cementario de esa corona. Esto nos va a dar el ancho biológico que nosotros necesitamos para lograr ese perfil de emergencia del que vamos a hablar ahora en un ratito. El perfil de emergencia no solo va a estar relacionado con la profundidad del implante, es muy importante que nosotros desde antes de colocar el implante ya hayamos evaluado el biotipo periodontal, no es lo mismo trabajar un perfil de emergencia en un biotipo que va a estar muy fino a trabajarlo en un biotipo grueso, por supuesto que va a estar directamente relacionado al esmero y que nosotros le pongamos en ese trabajo, en la etapa provisoria de los implantes. Y antes, ahora ya con mucho menos énfasis, se hablaba del diámetro que iba a tener ese implante. Acá alguien me está escribiendo, me parece, a ver. A ver. ¿No se escucha? Sí, yo escucho perfecto y creo que los demás también. Por ahí Julio no está escuchando. Ah, ahí está. Ahí volvió el audio. No, pues vi que algo me titilaba, entonces voy a ver si... Tengo miedo de desconectarme, Néstor. No, no, no. A cruzar los dedos, diría el amigo Riverito. Sí, exactamente. Bueno, como les decía que hace un tiempo atrás hasta había tablas como las que estamos viendo, ¿no? Donde de acuerdo al diámetro de la pieza que teníamos que reemplazar era el implante que íbamos a elegir para tener un mejor perfil de emergencia. Hoy en día es, a un tiempo, esto ya no lo cumplimos tan a rajatabla, por supuesto que no vamos a querer elegir como primera opción poner en un molar un implante de diámetro de 3. Ni tampoco se nos va a ocurrir poner uno de 5 para un incisivo lateral o un incisivo inferior, ¿no? Tiene que haber una relación, pero ya se fue esa teoría de tratar de poner un implante más ancho que era mejor, sino que ahora tratamos de tener mejores espesores de la pared vestibular y la pared palatina para conservar en el tiempo, ¿sí? Esta inserción ósea de mejor manera. Ahí tenemos lo que veíamos antes. Y a raíz de todo esto de hablar del perfil de emergencia, les traigo un primer caso que empezó allá por el año 2010. Esta es Paula. Paula, en el año 2008, que es justo donde ella me trae la foto para mostrarme, en el año 2008, poco después de haberse tomado esta foto, tiene un accidente de rollers, cae al piso y se le abulsionan los dos centrales y se le luxa el 22. Con mucha mala suerte, por supuesto, pero como toda la mala suerte, también tuvo suerte, rápidamente fue una guardia, le posicionaron las piezas dentarias, después le hicieron la sendodoncia de esas piezas dentarias y le habían reconstruido, ¿sí? Ven ahí, las dos clases cuatro. En ese golpe, lo único que sobrevive y queda en perfecto estado es un implante que ella tiene puesto en el 12, que era un diente que había sido a fenecia y le habían sacado del temporario y le habían puesto ese implante. Bueno, dos años después del golpe, ¿sí? Donde ya tenía evaluadas las endodoncias por el endodoncista que se las había realizado, ella concurre al consultorio porque quería mejorar su estética y la foto, esta me la trae para mostrarme que ella no tenía inicialmente ese diastema que ahora tiene, pero bueno, como yo le decía, ¿no? Agradecé que te posicionaron los dientes en esa guardia y que dos años después los tenés, están las endodoncias bien hechas y que podría haber sido mucho peor. Pero bueno, ella quería mejorar su estética en esta sonrisa. Lo primero que empiezo a analizar, yo les conté que era un protesista, ¿no? Es que era una sonrisa gingival, ¿sí? Una sonrisa alta, lo cual necesita mucho esmero de parte nuestra, y veo que las líneas de referencia del sector 2, que es el sector anterosuperior, estaban muy alteradas, sobre todo, por culpa de ese implante en el 12, ¿sí? porque la línea de referencia de los laterales siempre es un milímetro por debajo de los centrales y los caninos, o podría darse, digamos, por aceptada, una línea que vaya inclinándose hacia distal, digamos, sí, creciendo hacia distal, ¿no? Eso se podría dar por aceptado, pero obviamente esta discrepancia de las líneas que tenemos hace que cuando Paula se sonríe nos da un aspecto de una falta de armonía en la sonrisa. En un primer momento evaluamos la posibilidad de sacar ese implante, cosa que obviamente Paula no quiso, así que empecé a trabajar tratando de mejorar esta situación de las líneas de referencia. También le había ofrecido hacer alguna nivelación periodontal, cosa que tampoco me dejó hacer, así que todo quedaba librado a las manos de la prótesis. Bueno, lo primero que hice fue cortar esa corona y retirar esto que no puedo decir que es un emergente porque sinceramente hay veces que me agarro cada rabieta, ¿no? Porque esto es un pilar recto al cual le habían hecho como el perfil de emergencia con acrílico y arriba le habían cementado una corona metal cerámica. Entonces, sinceramente no entendí cuál había sido la finalidad. ¿Y cuál era mi objetivo? ¿O qué es lo que yo me propuse? También analizando, tendría que haber puesto acá una foto de perfil, pero fíjense que acá esta papila entre el 12 y el 13 está muy alta en comparación al otro lado. Entonces, miramos en la radiografía y vemos y aparte en realidad también obviamente con una sonda y con un esperador también te dabas cuenta, ¿no? ¿Cuál es el problema de este implante? Primero, que era un implante que estaba bastante vestibularizado. Segundo, era un implante que estaba muy pegado al canino. Entonces, yo tengo que conocer como protesista cuáles van a ser mis limitaciones para poder decirle al paciente, mirá, yo esto lo puedo mejorar, pero me va a pasar que no voy a tener un espacio suficiente para mejorar esta papila porque el implante está muy pegado al canino. Todo lo que nosotros le podamos decir de antemano al paciente, por supuesto que es mucho mejor que después cuando está el trabajo terminado y el paciente se mira y dice ah, pero esto no me quedó como yo me imaginaba o como tengo del otro lado. Nosotros tenemos que tener bien sentadas nuestras bases desde donde partimos y saber cuáles son nuestras limitaciones. Por eso es que empezamos repasando la ubicación tridimensional del implante. Entonces, bueno, lo único que yo tenía a favor y muy a favor era que el implante estaba colocado bastante profundo y tengo un biotipo periodontal, ¿sí? Que ni es grueso grueso pero tampoco es un biotipo muy fino, con lo cual me arriesgué a proponerle a la paciente ir a foja cero. Saqué ese emergente, mandé a hacer un provisorio adherido, ¿sí? Un puente tipo Maryland que estaba esperen que se me fue para atrás que estaba con una letita al canino y al central, este fue el día que estaba para instalar el puente y pensando en que si yo le sacaba y le dejaba puesto una tapita a ese implante, la encía iba a volver a prácticamente cerrarse alrededor de ese implante. Así que bueno, de a poco para que Paula no estuviera estéticamente mal, fui bajándole semana a semana el lateral para que la encía como que se vaya chupando hacia ese lateral, no vaya bajando a ese lateral. Me llevó más o menos dos meses, dos meses y medio de este provisorio hasta alguien más no sé, hasta que únicamente tenía un mini agujerito a partir del cual yo entraba justo en el hexágono de la tapa del implante. Así que bueno, mandé a hacer un encerado, estamos en el año 2010, así que por supuesto eran encerados sobre modelos de yesos y con cera, donde hicimos un proyecto de nivelación de márgenes pero sin hacer ninguna cirugía, o sea, solamente era devolverle a esas piezas la anatomía, el contorno, el zenith que tenía para que a través del manejo de provisorio pudiéramos mejorar esta línea. Vamos, el encerado hecho. Gracias, gracias Marcos por lo que ponés. Con el encerado hecho, agarré un pilar angulado y confeccioné mis carillas provisorias en las tres piezas más la nueva coronita de ese implante. Y fíjense que sin hacer ninguna cirugía ya los márgenes tienen un aspecto muchísimo más armónico de lo que habíamos partido. Bueno, y obviamente les cerré los diastemas que Paula quería y por eso había venido al consultorio. Este mock-up, fíjense que es de acrílico, ni siquiera había en el 2010 en Argentina el bisacril ni nada, eso denota el tiempo. Bueno, luego de los tallados, impresiones y demás que no vienen al caso, tenemos nuestras tres carillas cementadas y la corona que en este momento tenía un emergente de circonio y son todas coronas IMAX. Por supuesto que mejoramos las líneas de referencia, por supuesto que la papilla a nivel entre el lateral, entre el 11, perdón, el 12 y el 13 va a ser una papilla mucho más corta porque sabíamos que íbamos a tener ese problema por la malposición del implante y porque estadísticamente también las papilas entre un diente y un implante son un milímetro más corta que entre dos dientes vecinos. Eso también es un estudio hecho por Sasha Yovan Pero acá obviamente yo hubiera querido lograr una papilla más profunda, con más pico, ¿no? Que no sabíamos. Bueno, ahí tenemos las carillas y la corona hecha, también allá por el año 2010 de mis primeras coronas o carillas de disilicato Y esto es el año pasado 2019 que Paula vino a un control Paula, me olvidé de decirle, tiene una boca sana, creo que tenía dos mini arreglitos, pero es una boca que no tiene grandes problemas, con lo cual es una boca que no va ácidoamente a los controles, ¿sí? Mal, pero bueno. Así que el año 2019 vuelve Paula dos hijos en el medio, ¿sí? Y me dice que hacía un tiempo que estaba sintiendo una molestia en el 21. Hacía un tiempo bastante largo, casi un año, pero bueno, me dice, no, tengo un bebé, ¿qué hacen ahora? Me estoy organizando, cosas de la vida que nos pasan. Obviamente no me daban las manos para agarrar una sonda y para sacar una radiografía y efectivamente aquí en Palatino, ¿sí? Se observa ya algo que me da mala espina como quien dice, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que dientes traumatizados nos pueden traer sorpresas en cualquier momento, con lo cual enseguida le pedí una tomografía, un acuitomo y fíjense ¿sí? Cómo se observa una reabsorción radicular externa, supongo yo, porque son dientes que estaban abulsionados y que fueron reinsertados o reimplantados en su alveo, ¿no? Los centrales, el lateral se había solo usado. Así que bueno, no hay muchas soluciones para las reabsorciones, no me quedó otra y hasta acá llegan mis cirugías, ¿sí? Como les dije, en cosas más grandes no me meto, pero hice la extracción de la raíz, coloqué un implante de no tanto diámetro, ¿sí? Elegí un diámetro de 3,8 para tener un buen soporte de la tabla vestibular y como dice el protocolo actual de implantes inmediatos post-extracción en centrales, coloqué hueso, coloqué membrana, que ahí la ven, y como con una banda de gente habíamos ido a ver al doctor Ramón Gómez Meda y estaba muy embalada y sigo muy embalada, me animé con un injerto de tejido conectivo para terminar de rellenar todo todo este lecho que tenía post-extracción, coloqué un tapón cicatrizal, no sé qué toqué, coloqué un tapón cicatrizal y no puedo pasar la presentación, a ver, ahí está, bueno, y un nuevo puente Maryland para Paula para esperar la cicatrización, no me animé con la carga inmediata, estaba todo preparado, pero la verdad que yo soy muchas veces de ir a lo seguro, era post-extracción, teníamos el relleno, teníamos todo, preferí ir con un puente tipo Maryland y listo, cuál fue la zona dadora del hígado, acá la tenemos a la zona dadora, ¿por qué en el primer paso eligió dónde quiero sacar? Después respondo las preguntas, la zona dadora, acá la están viendo, en la foto de la cicatrización, no sé por qué no me deja mostrar con el puntero, acá, ¿sí? La zona de 24, 25 fue la zona dadora, las fotos de la cirugía fueron sacadas por la secretaria, por eso no tengo más que estas, porque no tengo una secretaria entrenada en fotografía, pero bueno, sí saqué cuando vino al control de la zona dadora. Bien, este implante lo esperé cuatro meses, tengo ahí más preguntas, hay algo me preguntaron de de por qué no puse un provisorio adhesivo antes, bueno, al final de la charla, sí. No, te decía, si querés te las leo y si no, cuando finaliza la charla la doctora le va a contestar a todas las preguntas, por eso cuando iniciamos les comentamos que en el link o en el ícono de preguntas y respuestas pueden anotar sus preguntas con su nombre y la doctora las contestará al final. sí, por ahí mejor porque cuando abro el panelcito para dar las preguntas después no me cuesta pasar la diapositiva, así que prefiero después al final volvemos y de último busco la diapos donde me quieren hacer la pregunta y ahí vamos de vuelta. bueno, entonces, hice la cirugía, puse un puente adhesivo para provisorio y a los cuatro meses fui a hacer la carga del implante. El momento de la carga del implante también según Misch en 1999 es uno de los momentos de riesgo de fracaso de ese implante. Obviamente esos riesgos pueden venir a que él a la cirugía haya tenido algún problema a que haya algún problema bacteriano o que después en este momento nosotros hagamos la carga incorrecta del implante, ¿no? Incorrecta tanto en ajustes, adaptación o incorrecta desde el momento de de la opulsión, ¿no? Que lo carguemos y que lo debemos sobrecargado opulsalmente o en una lateralidad o demás. O sea que tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de cargar el implante. Voy a elegir hacer un provisorio atornillado que no tengo dudas es el mejor provisorio que existe siempre siempre que puedo hacer provisorios atornillados lo hago más que el cementado porque logro perfiles de emergencia mucho más limpios más de mejor cicatrización porque el provisorio es mucho más seguro para el paciente y bueno y tenemos el pulido y no tenemos el pulido que lo podemos hacer afuera del provisorio y no tenemos el riesgo de que después por más que esté pulido el cemento fluya y quede un exceso de cemento provisorio que obviamente nos va a traer muchos problemas en este perfil de emergencia. En la foto de la izquierda vemos cómo estaba la situación con el tapón cicatrizal luego de haber sacado el provisorio y en la foto de la derecha ya tengo el pilar provisorio colocado uso el mismo frente que tenía el puente adhesivo y acá tenemos el provisorio bien bien pulido y con el perfil de emergencia que necesitamos para empezar a trabajar en la maduración de estos tejidos. Así que bueno este es el estado inicial tenemos que esperar que vayan madurando los tejidos si bien va mejorando yo todavía quiero mejorar la situación de la papila distal por ahora convencí a Paula esto es en febrero de este año que aparte de hacer la corona nueva del 21 que es el diente que tiene el implante vamos a hacer nuevamente la carilla del 11 por eso es que ahora ven que tengo un nuevo provisorio y a mí me gustaría también incluir las dos laterales pero bueno todavía estamos en un tira y aflojo para que ella los vea perfectos yo creo que si los pudiera cambiar voy a poder lograr de nuevo una mejor estética del sector ante lo superior que aparte no nos olvidemos Paula tiene la sonrisa gingival con lo cual nos deja todo a la vista muy fácilmente no puedo mostrarles el caso terminado porque es un caso que tengo empezado ahora mi idea es seguir esperando la maduración de estos tejidos porque esto este provisorio es de verano lo debo haber cargado en mitad de enero y esta foto es de mitad de febrero antes de que yo me vaya de vacaciones y después no la pude volver a ver pero estoy segura que cuando la vuelva a ver esta situación va a haber seguido mejorando y no tengo ningún apuro en hacerle ya las coronas definitivas porque sé que cuanto más tiempo deje de maduración a toda esta encía más estable va a resultar para el momento que tenga que hacer las restauraciones definitivas bien en el momento que vaya a hacerle la restauración definitiva a Paula o en el momento de hacer una prótesis unitaria o una prótesis fija múltiple tenemos dos opciones para elegir entre las coronas cementadas o las prótesis atornilladas yo recién les dije que no tengo dudas que para los provisorios elijo siempre hacer prótesis atornilladas y también hoy puedo decirles que no tengo dudas que para las prótesis definitivas siempre que pueda también las voy a elegir atornilladas allá hace muchos años atrás cuando empecé hacía muchas prótesis o sea hacía más prótesis cementadas porque entendía en ese momento que era mejor lograr el perfil de emergencia con el emergente con el pilar y salir desde abajo ya con una forma de perfil de emergencia que lograrlo después con la corona también estaba muy convencida que el tener el agujero poroclusal en un molar y que ese agujero estuviera tapado con una resina que era mucho más blanda que la porcelana entonces tenía como no sé si miedo de así decirlo pero entendía que era una zona de inestabilidad para la oclusión pero bueno después por eso tengo hechas infinidades de coronas cementadas si fíjese estos son implantes biolog de conexión externa bastante antiguo el caso también pnc y el puntero bastante antiguo el caso son todas metalocerámicas todos emergentes personalizados con el calcinable y las coronas cementadas pero hoy no tengo dudas si que todo lo que yo pueda hacer con prótesis atornilladas me va a traer mucho mejor resultado sobre todo a la hora de no tener cementos que antes si cuando hacíamos metalocerámicas y hace 10 años atrás por ahí el cemento era un cemento soluble en agua como el fofato o como el ionómero y hoy si estoy pensando mis coronas van a ser todas de porcelana pura y mis cementos van a ser todos de resina con lo cual tener un exceso de cemento de resina en el perfil de emergencia del implante es algo terrible porque a veces nos cuesta mucho verlo para limpiarlo correctamente y cuando ya nos damos cuenta es tarde ¿no? Entonces poder cementarlas fuera de boca emergente con la coronita poder pulirlo y después instalar todo junto me parece hoy la forma más correcta más adecuada por otro lado tienen una gran ventaja las atornilladas que si un tornillo de fijación se llegara a aflojar uno saca la tapita y tiene el acceso rápido si bien hoy en día tenemos mucho menos desajuste de tornillos como en comparación antes con la conexión externa la conexión interna de todos los implantes tienen muchísimo menos aflojamiento de tornillos pero bueno sinceramente hoy elijo las prótesis atornilladas allá en el año 2013 como ven acá en este caso yo elegía las coronas atornilladas para estrictamente el sector anterior que era lo que estaba mandado por la gente que sabía acá tenemos también un central una corona de disilicato pero todavía hacía pilares personalizados no puse ninguna foto en un pilar que estaba ceramizado tenía una capa de opaco arriba del metal y este es el control del año pasado de este mismo paciente pero entonces si yo voy a elegir coronas atornilladas tengo que conocer también mis opciones de emergentes tenemos emergentes estándares porque acá también yo por lo menos creo que la mayoría de la odontología ya hizo este click pero todavía tenemos algunos que por ahí falta terminar de convencerse la gran diferencia de adaptabilidad que hay entre un pilar maquinado con un pilar colado fíjense vamos a adelantar un poquito las diapositivas esto también está demostrado científicamente que la discrepancia la brecha entre un pilar maquinado y un pilar colado es bastante importante entre el maquinado y el implante hay entre 15 y 35 micrones mientras que para el colado y esto es obviamente partiendo de la base de buenos laboratorios con buenos colados ese desajuste esa brecha es de 66 a 68 micrones cuando sabemos que más o menos lo permitido serían unos 50 micrones y hoy también hay una gran diferencia entre el contacto real del tornillo de fijación y la base de asentamiento de la cabeza del tornillo en un maquinado es de entre 170 y 220 micrones mientras que ese asentamiento para los colados es muy inferior y esto está relacionado con un tornillo que no asienta que no contacta tanto con sus paredes en un mayor aflojamiento entonces también si bien durante mucho tiempo hice emergentes colados y los preferí por el profil de la agencia por un montón de cosas fíjese hace tanto tiempo que no tenía una foto para mostrarles un emergente colado de biorism estos son de los de biorism teníamos todo el proceso de colado y coronitas cementadas o emergentes colados veo que el chat se está moviendo demasiado no sé si hay algo que pueda con no no está bien yo los estoy viendo así que no no te hagas problema Patricia que después vamos a ir respondiendo algunas preguntas o algún doctor que va avisando de alguna cosa y vamos solucionando también perfecto perfecto pues me veo entrar pero no los leo los cerré no tranquila tranquila yo los voy leyendo bueno fantástico bueno dentro de los de los maquinados si siguen viniendo los de circonio tenemos los pilares rectos o angulados de dual purpose disculpe porque en inglés es muy malo obviamente todos los provisorios si son maquinados ya sean de pic o de titanio y las ventajas que traen es primero la parte maquinada la adaptación de la base del implante y de la adaptación del tornillo a esa base de asentamiento de la cabeza del tornillo a la base de asentamiento por otro lado tenemos diferentes alturas gingivales diferentes tapers para elegir tenemos los que son anatómicos esto que dice acá son económicos si uno comparara los costos también termina siendo más económico comprar un pilar estándar o maquinado a comprar un calcinable y sumarle los gastos de colado del laboratorio ni hablar en las épocas donde comprábamos los de base maquinada y eran sobrecolables eso ya hace rato que no lo hacemos esperen que vuelvo para atrás y el trabajo cuando uno elige un pilar maquinado va puede ser digamos de diferentes maneras puede ser algo tan sencillo como comprar el pilar adaptarlo en boca si es necesario tallarle el hombro instalarlo porquearlo y después tomarlo una impresión para hacer una coronación de entrada si no tuviéramos que hacerle absolutamente nada a ese pilar porque el hombro no hay que corregirlo tenemos sistemas que nos permiten directamente hacerle la impresión con un coping a ese pilar y después tener un análogo para trabajar en el laboratorio acá tenemos también algunos casos más viejitos también de biolog y biocera que teníamos pilares de circonio que también son pilares que se pueden tallar adaptar el hombro e instalar en la boca del paciente otro caso donde también yo hice la colocación del implante un chico muy joven tenía creo que 19 años en este momento un jugador de rugby que sufrió un accidente y se le fracturaron los centrales primero le habían puesto resinas como para evitar sacárselos inmediatamente pero esta resina ya no daba más y perdía el 11 acá al igual que la otra paciente lo primero que evaluamos es las alturas gingivales para saber desde dónde partimos y hasta dónde queremos llegar en contraposición a la paciente anterior paciente que no mostraba absolutamente nada mostraba solo el borde incisal de los centrales pero no por eso voy a tratar de buscar esa armonía gingival que necesitamos tener como les digo es un casito también bastante viejo un implante bailo el 11 puse el implante el 21 la endodoncia la tenía hecha así que un poste y una corona acá tenía un pilar de circonio al cual en el laboratorio lo tallaron me lo mandaron para que yo pruebe la altura gingival necesitábamos tallar un poco más así que a pedido de ellos yo marqué porque no preferían tallarlo ellos ni no que yo lo talle así que yo marqué con una indeleble hasta dónde había que llegar el hombro tomé una impresión para que también lo puedan ver y obviamente estas fotos se corrigió y se hicieron las coronas de disilicate acá teníamos un gran problema que no viene a nada que ver del implante pero ya les digo yo soy protesista y siempre me detengo en estos detalles en el 11 yo tenía un sustrato blanco que es el pilar de circonio en el 21 yo tenía un diente que estaba bastante oscuro hoy no hubiera elegido el disilicato para hacer estas coronas por supuesto hoy hubiera elegido un circonio para poder mimetizar mejor este problema de partir de diferentes colores de base pero bueno en este momento era lo que mejor podíamos ofrecerle y nos llevó varias sesiones fíjense que había una prueba del segundo bizcochado para lograr aceptar el color de esas coronas y ahí tenemos una corona puesta y el pilar maquinado de circonio obviamente estos pilares de circonio cualquiera que lo haya usado alguna vez el momento de ajustar el tornillo de torquearlo era siempre un momento donde teníamos que invocar a que tengamos ayuda del más allá porque pueden o podían si teníamos la mala suerte de que se nos fracture o que se genere alguna liñita ahí de esas que no queremos ver ¿a qué voy todo esto? que por suerte las cosas van evolucionando y todos los problemas o todas las lo que nosotros le pedíamos a los colados pero que no tenían los maquinados pero que si tenían los maquinados entonces buscábamos los colados hoy lo tenemos muy solucionado con la aparición de estos emergentes que se llaman T-Base o Hybrid Abandoned ¿por qué? porque estos emergentes nos dan la gran 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 ventaja e inigualable ventaja que tiene el asentamiento maquinado y la gran ventaja que podemos partir ya desde la emergencia con un material estético que puede estar dado como en el dibujo de la izquierda por un emergente personalizado de circonio que se semente a ese Hybrid Abadment o directamente por la corona de circonio de disimitato de lo que ustedes quieran que salga desde un Hybrid Abadment o un T-Base ¿sí? Estas son las ventajas y no tengo dudas que hace bastante tiempo desde que salieron que son de mis elecciones más el otro día hablando con Néstor yo le preguntaba cuándo iban a llegar la posibilidad de tener el T-Base angulado y me contaba que ya Bay Horizon sacó esa modalidad de pilar y la verdad que sería buenísimo porque es lo único que todavía el T-Base recto nos deja sin esa pequeña posibilidad de corrección pero cuando tengamos el angulado creo que no voy a tener otra chance de elección voy siempre voy a ir por la corona web y con el T-Base o el Hybrid Abadment y las preguntas que surgen es si estos T-Base o estos Hybrid Abadment hay que arenarlos o no arenarlos y cómo es el cementado de ese pilar a las diferentes coronas que tengamos para rehabilitar al paciente por supuesto siempre vamos a tapar la chimenea con teflón cosa de que no se nos vaya a meter el cemento dentro de la conexión con el tornillo y otra cosa que aprendí es a probar que una vez que tenemos el pilar calzado en la corona entre y salga el tornillo porque con estos sistemas que todos conocemos que son las coronas maquinadas por CADCAM muchas veces y como todo lo digital encaja tan perfectamente muchas veces el laboratorio omite el probar que este tornillo atraviese bien en el agujerito que quedó hecho en la corona así que yo lo tengo como protocolo también una vez pruebo el asentamiento antes de cementar y pruebo que pase el tornillo en cuanto a arenarlos o no arenarlos la verdad que si ustedes están viendo esta imagen el T-Base tiene una superficie súper rugosa que no necesita que aumentemos en absoluto con un arenado las micro retenciones sabiendo que el arenado lo que nos va a generar es un como que quede más gris más oscuro ese pilar y muchas veces se puede traslucir un poco a través de la corona de porcelana todo dependerá si estamos hablando de una porcelana IMAX si estamos hablando de un circonio y de qué circonio estemos hablando porque sabemos que hoy hay circonios sobre todo para coronas unitarias que son muy traslúcidos y que también los tenemos que pensar bien antes de decidir si hay que arenarlo o no la bibliografía dice que no es necesario que no hay que arenarlo lo que sí podemos es silanizar el metal de ese circonio miren acá tenemos un caso con dos implantes posteriores colocados y las coronas de circonio entonces qué es lo que tenemos que hacer al circonio tenemos que tratar de aumentarle si o sea perdón de bajar la tensión superficial para que haya una mejor adhesión porque sabemos que y silanizándolo también vamos a aumentar esa adhesión que si bien no es como la adhesión al bisilicato lo podemos mejorar notablemente entonces con algún silano que tenga MDP o con algún adhesivo si no tienen el silano que tenga MDP podemos tratar la superficie del circonio al cual sí primero vamos a arenar y también vamos a poner este circonio perdón este monobol o este primer en el eh esperen acá sobre el T-base ¿por qué? porque este primer es para circonio y para metal no nos olvidemos que el circonio en sí es un metal entonces tratamos las dos superficies la del T-base y la del circonio esta foto que está acá es porque el silano con la partícula MDP tiene que estar tres minutos a temperatura ambiente o un minuto si les damos calor que acelera la la acción de ese silano de las partículas de MDP una vez que tratamos las dos superficies vamos a ir con el cemento resinoso una vez que calzamos la coronita sobre el pilar vamos a retirar por el agujero cruzal todo lo que vamos a pescar con un explorador el ¿cómo es? el tefló para dejar bien limpio ese agujerito por el que va a entrar y salir el tornillo vamos a retirar los excesos de cemento y bueno en este caso estamos poniendo una barrera de oxígeno para la polimerización del cemento duano si fuera un disilicato obviamente al disilicato hay que hacerle unos pasos más no tenía fotos de una coronita sobre implantes pero bueno tenemos que grabar con ácido clorhídrico 20 segundos lavar secar inactivar ese ácido clorhídrico con ácido fosfórico por ejemplo durante un minuto o meterlo en una solución de alcohol y ultrasonido después lavar y secar silanizar durante un minuto 100 grados o durante 3 minutos y después si vamos con el adhesivo y con el cemento bueno parece como que yo sola me estoy corriendo como que voy muy apurada ¿quién hasta acá que le damos algunas preguntas y después le damos unos tips de oclusión como para separar los temas como la definas vos Patry si querés yo te empiezo a preguntar lo que hay hasta acá si a vos te parece que podemos empezar bueno una de las preguntas yo abrí para ver si si no una de las preguntas creo que fue la primera que hizo el doctor Marcos que dice inmediatamente a la colocación del implante colocás el tornillo cicatrizal se ve que está hablando del primer caso sí de la primera del pacaso si por eso ven por acá ahí está eso ¿no? esta cirugía acá en este caso sí no yo estaba segura que tenía conservada totalmente la tabla vestibular el problema de la reabsorción había sido hacia palatino y proximal con lo cual yo puse el hueso y la membrana solo para rellenar el gap que queda entre el implante y la pared vestibular con lo cual yo sabía que no iba a querer después ganar más vuelo de colgajo o de tejido por eso elegí poner directamente el tapón cicatrizal tenía un biotipo que me estaba ayudando y tenía el injerto que aumentó el grosor aún más de la encía vestibular con lo cual no preferí la ventaja que tiene una cirugía en un tiempo es que el espacio biológico se determina el día de la cirugía cuando uno elige hacer una cirugía en dos tiempos el espacio biológico se determina el día de la segunda cirugía siempre sabiendo que un poco de exerción se va a perder cuando se remodela todo el tejido óseo alrededor de la unión que queda entre el implante y el tapón o la tapita ¿sí? Entonces obviamente no se puede hacer siempre y obviamente cuando uno sospecha que va a necesitar después generar mayor cantidad de encía o va a pensar en hacer algún colgajo desplazado en el momento de la apertura y además vamos con la tapita en vez de con el tapón no sé si mi razonamiento para elegir poner el tapón en ese momento fue este que acabo de decirles La siguiente pregunta calculo que debe ser por el mismo caso es ¿qué implante se utilizó en esa cirugía? En esta cirugía usé un implante de Bayorison de 3,8 de base amarilla o qué otra cosa más no le puedo decir Bien ¿Cómo hizo ese provisorio con ese perfil secuencia? Este provisorio Bien Bueno Lo primero que hago es una vez que tengo posicionada acá el frente que lo rescaté del provisorio anterior del provisorio adherido que tenía le saqué las aletas rescaté el frente Con acrílico es una buena pregunta porque para mí la forma más fácil es preparar en dos vasos en uno poner el monómero en otro poner el acrílico o bueno vienen los vasitos que tienen los dos agujeritos en la parte inferior da igual y con un pincel que en realidad yo en vez de usar pincel utilizo los microgrash porque es un uso y lo tiro vas mojando en el monómero cargas el acrílico cargas el polvo que se chupa por indivisión en ese monómero y voy rodeando primero el pilar provisorio para que quede bien pegadito a esas retenciones y uno con ese acrílico que está el líquido que voy llevando como de a poquitito con el frente vestibular una vez que yo tengo fijo el frente vestibular relleno de esta manera todo lo demás y retiro el provisorio de la boca en general como soy muy ansiosa tengo agua caliente al costado y lo tiro en agua caliente para que este endurecimiento sea rápido vuelvo a poner el tapón cicatrizal en la boca del paciente para que la acía no se colapse y después afuera de la boca y siguiendo con el mismo manejo del acrílico es decir mojar el monómero y embeber con ese monómero el acrílico el polvo voy llevando hasta construir el perfil de emergencia que en la primera sesión como que lo voy a dejar muy parecido al tamaño del tapón cicatrizal un poquito más ancho y por ahí me lleva dos tres dependiendo cada caso y la oportunidad del implante y cuánto trabajo requiere ese perfil de emergencia el ir ensanchando y logrando la anatomía del diente vecino el senis a veces en la primera sesión no quedó perfectamente ubicado el senis entonces después lo corrijo a medida que va cicatrizando o que va formándose ese perfil de emergencia muchas veces en la parte más cercana a la a la pollerita del emergente provisorio en vez de hacerlo con acrílico también uso mucho composite flow por ejemplo esperen que voy a poner ven mi mi puntero si se ve si se ve perfecto bueno bien entonces por ejemplo todo esto que estoy marcando acá muchas veces como yo ya sé que es lo que va a estar subgingival lo hago con composite fluido que se me va a pegar perfectamente al acrílico pero tiene la ventaja de que el pulido del composite flow va a ser mucho mejor al de cualquier acrílico por más que el acrílico que hayamos preparado lo hayamos preparado de buena calidad porque el pulido de la parte que está en contacto con la encía es fundamental para lograr un perfil de emergencia sano saludable prometo fotografiarlo paso a paso para otra oportunidad porque si no no los tengo fotografiados bueno espero que haya quedado contestada la pregunta para la doctora Griselda Monzón y Joseph pregunta si la carilla provisoria está unida a la web en este caso lo que hice fue mandé a hacer un encerado porque fíjense que cambió notablemente la forma de los dos centrales mandé a hacer un encerado y retiré la carilla vieja que tenía en el 11 y al 21 lo que hice fue como achicar achicar esa corona provisoria que tenía hecha y esto si ya es resina bisacril con resina bisacril y con una llave de silicona hice estos nuevos provisorios si este yo lo veo por atrás voy a ver la unión entre el bisacril y la resina provisoria tiene una gran dificultad este provisorio porque no hay nada más complicado técnicamente que hacer provisorios de una carilla y de una corona independientemente si la corona sea de implante o sea sobre diente porque en los provisorios de las coronas nosotros estamos acostumbrados a sacar poner rebasar para que la adaptación nos quede mejor y demás y en los provisorios de las carillas nosotros estamos acostumbrados a ir a ponerlos y que nos queden directamente trabaditos y recortar los excesos con algún bisturí y nada más en este caso este provisorio se sacaba se sacan los dos es decir que este bisacril no quedó pegado al diente yo tuve que hacer que este diente tenga un tallado más bien expulsivo para que yo pueda sacar el provisorio y al poner el trí envaseline totalmente el diente para que estos dos provisorios ahora salen y entran juntos porque yo no sé si no voy a tener que seguir mejorando la adaptación el perfil de emergencia del 21 lo sabré la próxima vez que la vea a Paula pero yo tengo que hacer que este provisorio sea desmontable la otra opción es dejar pegado totalmente el 21 y que solo salga el perdón dejar pegado el 11 y que solo salga el 21 pero en esa opción yo voy a tener que hacer primero el provisorio de la carilla sacar pulir y después hacer con la misma llave el otro provisorio a veces es un poquito complicado porque todo calce bien las dos veces que uno pone el mock-up bueno espero que sí para mí estaba clarísimo la otra pregunta también es de Griselda que nos dice ¿qué cemento utiliza para la cementación de las coronas sobre el pilar? sobre el pilar bien cualquier cemento de resina que sea dual sirve no quiero decir ninguna marca pero sí voy a hacer o sea no quiero recomendar ninguna marca pero sí me interesa mucho hacer una aclaración como que a ver el que se quema con leche ve una vaca y llora dice el dicho hay que tener mucho cuidado si el cemento que van a elegir es el panabia porque el panabia cuando uno ni bien calza estos si veis con las coronas cuando son carcámicas cuando son maquinadas tienen un ajuste que es divino ay miren en esta foto se ve miren que esto me olvidé de decirlo voy a abrir ven este este círculo que es la base del T-Base fíjense que acá tienen una oquedad que es que me está marcando la posición en la que va a entrar después el T-Base esa es la única referencia que nosotros tenemos para el momento que estamos entrando y creerme que es un momento donde hay que estar bastante lúcido y concentrado y el panabia es un cemento que ni bien hace a neurobiosis endurece entonces yo lo que les recomiendo si bien es excelente no tengo dudas que es uno de los mejores cementos que existe yo les recomiendo que las primeras veces que vayan a cementar este tipo de coronitas a su T-Base no empiezan por el panabia porque pueden llevarse en malos momentos es preferible empezar por cualquier otro cemento de resina de durado dual que no endurezca con la falta de oxígeno porque nos da un poquitito más de tiempo de trabajo y nos permite introducir bien chequear en el borde que esté bien calzado y después poder sacar el teflón con tiempo porque hay que hacerlo rápido y el panabia ya una vez me pasó que por suerte después se puede sacar pero como siempre uno tiene esa suerte entonces si bien hoy muchas veces lo hago con panabia es porque siento que ya tengo un poco de cancha para poder hacer estos cementados inclusive hablando con el laboratorio en el laboratorio me dice que muchos odontólogos le piden que esto lo manden ya cementado tiene su pro y tiene sus contras tiene como pro que bueno el trabajo lo hacen ellos y que si lo llegan a cementar mal ellos mismos meten la porcelana meten todo al horno y el horno con la temperatura afloja el cemento y ahí intentan separarlo pero para mí no yo siempre pido que me los manden para cementar yo porque muchas veces yo tomo la impresión mando el trabajo y el trabajo ya viene terminado entonces yo no tuve la oportunidad de probarlo primero en boca para hacer las correcciones de punto de contacto de oclusión y demás a mí me gusta tener todo por separado probar probar el color probar el punto de contacto de si está todo bien como esa coronita me vino glaseada yo lo cemento e instalo la corona si hay algo que está para corregir todavía está separado y eso significa que la corona puede entrar tranquilamente al horno para corregir un color para agregar un punto de contacto o lo que sea y no corre riesgo ese cementado que ya hicimos no sé si me siguieron en la explicación pero son todas las opciones que tenemos disponibles bueno dos preguntitas en una acá el doctor pregunta si ya que estás usando emergentes maquinados los envías al laboratorio para convertirlos en web y ¿qué marca de silano con MDP conoces? bueno marca de silano con MDP el de Ivocler ¿sí? el monobond es uno y después hay otro más que creo que es del abisco ¿sí? pero yo el que más fácil consigo es el monobond de Ivocler del otro no siempre han tenido y después la otra no no entendí la otra la otra pregunta era que si estás usando ahora para hacer los pilares con como es esos pilares de titanio o maquinados si eso después los envías al laboratorio para convertirlos en web no entiendo porque en realidad el pilar siempre es web ya sea maquinado ya sea el pilar siempre es web a ver si ese doctor puede repreguntarnos bien le decimos entonces a Joffet que vuelva a hacer la pregunta después Joaquín pregunta que vuelva a preguntar y contestar Joaquín pregunta si para cementar perdón las coronas a los T-Base se puede utilizar silano y luego adhesivo universal con MDP siempre arenando previamente no la parte interna de la corona a ver yo les dije que si no conseguían un silano con MDP como ser el monobón podían usar adhesivos los universales que eso sí hay de un montón de marcas que tienen la partícula MDP porque lo que nosotros necesitamos es sobre todo la partícula entonces o pueden poner el silano con MDP o pueden usar adhesivos que tengan MDP que hay mucha más variedad y seguramente hoy en día en todos los consultorios tenemos un adhesivo universal después al sila al circonio sí yo lo areno todo internamente lo que no areno sería vamos a marcar acá la parte esta que está glaseada o sea la parte externa que está glaseada pero todo internamente lo areno y no areno yo el T-Base el T-Base no lo areno con estas retenciones que están ahí ya me es suficiente a ver si tengo algún otro otro de T-Base acá no estaré nada ¿hay más preguntas? la doctora Natalia Piero Pan pregunta ¿qué adhesivos utilizaste para la cementación y marcas de silano? bueno creo que esa ya estaba contestada también para cementar coronas de circonio y de disimplicato ya la habíamos tenido a ver después acá Fernando ¿retira las carillas por desgaste? ¿cómo? perdón o sea como para que le contestes ahí cómo fue el retiro de las carillas yo supongo que se refiere a también el caso de 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 Paula donde yo saqué la carilla de el 11 para hacer este nuevo provisorio y sí lo que hice fue tallar el diente de vuelta como si estuviera tallando un diente por primera vez lo que sí una vez que haces el tallado después tenés que empezar a chequear que en ningún lado te haya quedado todavía carilla ¿no? porque acuérdense que estos dientes inicialmente vamos a ver una foto inicial tenían restauraciones que yo tuve que levantar y más no puse los pasos de tallado de carilla porque no no venía el caso ¿no? pero obviamente acá yo voy a tener carilla que va hasta palatino entonces tuve que tallar el diente y después sacar aparte todo lo que me quedaba de carilla por más que no lo necesite por conseguir un espesor si no si no porque tengo que retirar todo para hacer una carilla nueva perfecto a ver que tenemos más por acá para hacer corona web se envía al laboratorio un nuclea calcinable al usar un maquinado ¿cómo se hace un web en un emergente maquinado? preguntan ¿solo se hace con emergentes de circonio? no 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 mirá a ver vamos a buscar fotos acá tengo una corona que es decir coño esta misma sí tal cual podría ser de disilicato o esta misma tal cual podría ser inclusive metal cerámica y yo en realidad si hay que de un laboratorio que esté digitalizado de un laboratorio que no esté digitalizado el que está digitalizado vos le decís el paciente en realidad en tu impresión con el scan body ya el laboratorio recibe qué implanté qué diámetro es y todo entonces va a su carpeta a su biblioteca elige si va a poner un T-base o va a poner un híbride y automáticamente el programa le trae una corona que encastra en un T-base o en un híbride y después él determina de ahí las formas anatómicas si fuera un laboratorio que no está digitalizado nosotros le vamos a mandar el T-base corregirme Néstor si vienen copings para calcinar de estos T-base habitualmente el procedimiento puede ser alguna copia de plástico para calcinar pero habitualmente se sienten más cómodos trabajando encerando y después calcinando sobre el T-base si calcinando o directamente inyectando porque pueden hacer por más que no sea digitalmente una corona de silicato de litio si lo que hay que tener en cuenta también que a veces yo lo aviso por las dudas tal vez lo saben todos tal vez no es que se hace solamente el encerado sobre el T-base una vez que hay que calcinar eso no se puede meter el T-base con el encerado el encerado después se calcina solo o sea eso es lo que hay que avisar porque a veces hay laboratoristas que tal vez no tienen esos procedimientos tan aceitados claro o sea vos lo que obtenés es una corona WEC de el material que vos quieras de sí de silconio o de disilicato y sí o sí vas a pegarlo sobre este T-base en ningún momento pasás por la etapa de calcinable si vos querés partir de un calcinable para hacer una corona WEC ya es totalmente distinto tendrías que a ver no dónde estaba partir de uno de estos y seguir estos pasos o sea con cera darle la forma a la emergencia y en el caso de ser una corona ya va a tener la forma de la corona y va a dejar una reducción para la cantidad de porcelana cargada que va a ir después sobre ese sal y va a ser una única pieza todo no vas a tener que cementar nada porque ya viene en un solo bloque todo junto esperemos que haberle respondido no me acuerdo cómo se llamaba el doctor bien sí el doctor se llama José bueno Alexis Mende pregunta si las pruebas de las coronas de circonio las hace antes o después de silanizar todo pruebo antes bien acá también agrega que es por el tema de la contaminación con la saliva y en qué caso o cómo recomienda hacer la limpieza de la corona de circonio antes de cementarla bueno primero vamos a suponer un caso viene del laboratorio el si veis por un lado en una cajita la corona por otro primero calzo y chequeo por más que de laboratorio yo sé que ya lo chequearon pero lo chequeo de vuelta el ajuste veo bien como que no me bascule entre el t-base y la coronita que tenga una sola posición para estar segura que no voy a tener problemas en el cementado segunda cosa que pruebo es una vez que esté encastrado entrar el tornillo y que nada se me separe una vez que probé eso voy a la boca pruebo obviamente puntos de contacto primeros proximales para saber si está bien asentada la corona después pruebo oclusión porque todo lo que yo quiera retocar lo voy a retocar antes para aprovechar y pulirlo con la de boca y demás y una vez que tengo todo lo que hay ahí empiezo con la limpieza de las partes el metal y tanto el metal como el base como de la corona lo pueden limpiar con alcohol alcohol ultrasonido mejor o también y acá va un microchivo viene un producto que yo uso bastante que se llama IvoClean que es una sustancia de limpieza para el circonio que lo que hace es bajarle la tensión superficial y eliminar todos los detritos de saliva que quedan una es que limpie con eso o en su defecto ya les digo con alcohol ultrasonido o alcohol y un microbrash en ese orden digamos de prioridades primero con la sucortivo clean si no con el alcohol y el ultrasonido y si no tengo el ultrasonido aunque sea con alcohol y un microbrash seco bien la superficie y voy a la corona si es de circonio la areno y después tanto si veis como la corona los silanizo si la corona es de disilicato de litio en vez de arenarla directamente la grabo con ácido fluorídrico después silanizo y bueno de ahí siguen los procedimientos iguales Pato consulta quedan unas cuantas preguntas y estamos con con el tiempo ahí con lo justo yo no sé qué dirías si contestamos y después seguís o preferís seguir con los tips de oclusión y contestamos al final las que quedan que todavía quedan unas cuantas preguntas mira lo de oclusión es muy muy sencillo es un concepto básicamente por ahí me parece que es más importante que responda a las preguntas que tienen y después les dejo una conclusión y ya está una conclusión de oclusión y listo genial entonces vamos a seguir con las preguntas también preguntan si usar el arenado o ácido fluorídrico también se puede usar no el arenado es solo para circones el disilicato de litio si no hace falta arenarlo porque es una porcelana que es ácido sensible es decir que las micro retenciones las va a generar el ácido fluorídrico al circonio como el ácido fluorídrico no le hace nada porque no no tiene sustancia ácido sensible entonces por eso es que lo arenamos para tratar de generar alguna micro rugosidad tratar de bajarle la tensión superficial nada más pero al 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 disilicato sí o sí el fluorídrico que es lo que le dan las micro retenciones Genial bueno la doctora Silvina Larrañaga también pregunta ¿cuándo elige poner coronas de disilicato o de circonio? Bueno esa es una pregunta que es difícil de responder adecuadamente porque también va un poco en el gusto y la preferencia de cada uno yo sí hay cosas que son muy fáciles de decidir si yo tengo una rehabilitación por ejemplo donde tengo mezcladas carillas coronas sobre dientes y coronas sobre implantes van a mandar si la elección va a estar dada porque hay carillas si hay carillas yo tengo que usar disilicato y entonces prefiero por una cuestión técnica también del laboratorio de lograr de la misma manera el color en todas las piezas utilizar siempre el mismo material entonces si yo tengo carillas voy a terminar usando siempre un disilicato si yo no tengo ninguna restauración que sea 100% adherida como son las carillas como son las incrustaciones puedo elegir entre un circonio o un disilicato libremente si yo tengo dientes que están muy pigmentados o tengo pernos en el sector anterior voy a elegir usar un circonio que sé que me va a ocultar ese oscuro que tengo desde el sustrato pero sé que voy a perder adhesión a la estructura dentaria porque el circonio no tiene adhesión a la estructura dentaria como el disilicato entonces de esa manera voy razonando y eligiendo ahora yo tengo una coronita unitaria en el sector posterior sobre implantes con los circonios hermosos que vienen hoy que vienen con distintos grados de traslucidez con distintas capas que yo por ahí me voy a inclinar a hacer una coronita de circonio para un implante unitario en el sector posterior en el sector anterior ya voy a empezar a ver un poco si fuera una coronita unitaria en el sector anterior voy a empezar y siempre conversando con mi laboratorio dependiendo cómo es el color de base de ese paciente hacia dónde me voy a inclinar también está por la preferencia del laboratorio y de su manejo de los dos materiales hay laboratorios que manejan muy bien el circonio pero no el disilicato o al revés y hay laboratorios que manejan muy bien los dos materiales como el laboratorio donde yo trabajo entonces si yo por ejemplo tengo que hacer un central en una boca donde el color me tira el gris jamás voy a elegir un circonio por más traslúcido que me ofrezcan para hacer la coronita de ese central voy a tirarme un disilicato que sé que voy a lograr porque tiran más al gris que entonces es como que no tengo todo todo disilicato todo circonio lo voy eligiendo en base a un montón de aspectos que me va la información que me va tirando la boca del paciente también preguntan perdón Patrick que te quise también preguntan ¿qué material preferís para el sector posterior con un paciente bruxista? no el material no me dice absolutamente nada yo un paciente bruxómano tenga un implante cinco implantes o sea dos híbridas le voy a poner una placa para dormir porque es la única la única que me va a ayudar a que las cosas funcionen bien el paciente bruxómano y un poquitito ligado a la oclusión el paciente bruxómano va a bruxar toda su vida porque el bruxismo es de origen central y si fracturó una pieza le hizo una fractura longitudinal por la fuerza que hace para bruxar algo a nuestro implante también le va a hacer o le puede hacer entonces ahí el trabajo más fino es lograr que el paciente más allá de que yo elija circoño o disilicato o una metarocerámica digamos que sea bruxómano a mí no me lleva para ninguna elección lo que me dice si es bruxómano primero cómo tengo rehabilitado todo el sistema cómo están las protecciones de ese sistema y por supuesto ponerle una placa para que a la noche en su estado de inconsciencia por lo menos las fuerzas sean absorbidas por una placa de acrílico y que yo esté segura que le esté dando todos los mecanismos de protección es decir que esa placa tenga una guía canina que me desocluya los sectores posteriores bueno preguntan también un poco del proceso de arenado como por lo cual el momento de hacerlo con qué a qué presión y tamaño de las partículas además de tiempo aquí estaba la placa óxido de aluminio 50 micras hay algo que es importante saber el laboratorio siempre lo manda arenado siempre sale del laboratorio arenado nosotros lo volvemos a arenar para esa contaminación con saliva que tuvo en la prueba tenemos que saber esto el tiempo es 60 segundos de arenado pero lo importante no es el tiempo sino que estemos seguros que durante ese tiempo hayamos recorrido toda la perifería y el interior de la coronita o sea es como que de nada nos sirve estar midiendo 60 segundos si lo tenemos quieto en vez de estar girando así que es importante es con el óxido de aluminio y a 50 micras y la fuerza la verdad que no la sé no puedo mentir yo pongo el arenador en el acople de la turbina de mi sillón es todo lo que les puedo decir 50 bares creo que eran pero no estoy segura si habitualmente suelen tener más de 22 libras 22 28 dependiendo la marca de las turbinas después el doctor Rubén Dei Castelli también pregunta si aporte con vapor a presión también se puede utilizar para limpiar y otra de las preguntas que hace es si cuando habla sobre circoño sobre implantes en el sector posterior él asume que habla de una porcelana sobre circoño o tal vez habla de circoño puro pregunta por la dureza del material y porque hoy por hoy se utiliza circoño puro pero destruye el antagonista en ciertos casos hoy hay circoños que tienen 600 megapascales de dureza o sea que son muy blanditos sobre todo coronas unitarias a ver si yo voy a hacer un puente yo prefiero hacer una estructura ¿sí? de circoño interna y después cargar porcelana y después cargar porcelana feldespática arriba ¿por qué? porque los circoños que son más resistentes que tienen supongamos que sea un puente o un tramo de dos piezas yo voy a necesitar mucha resistencia esos circoños son más duros pero son más feos estéticamente no tienen tanta otra lucidez y más entonces si yo tengo un tramo largo elijo hacer una estructura de circoño y después arriba porcelana feldespática si yo tengo una coronita unitaria es una monolítica de circoño de un circoño de baja resistencia porque yo no necesito la resistencia para un tramo entonces elijo estos circoños más nuevos que son translúcidos que son mucho más lindos y que tienen 600 700 megapascales digamos no está tan distinto a una corona monolítica de disilicato está bien si son 450 megapascales hay una pequeña diferencia pero no estamos hablando de un circoño de 1200 megapascales que es el circoño para una híbrida por ejemplo bien perfecto bueno Marcos también pregunta en sector posterior para una corona unitaria ¿cuál prefiere? bueno era lo es lo que acabo de decir bien ¿por qué en el primer caso eligió un provisional adherido y no un atornillado? en el primer caso supongo de Paula debe ser sí el de Paula pero supongo que me está diciendo en en el estado inicial en el 2010 acá yo no pude hacer un provisorio atornillado porque para que el provisorio sea atornillado el implante tiene que estar colocado correctamente y el problema que teníamos inicialmente con Paula es que este implante estaba miren tiene un emergente que sale totalmente por vestibular es un implante que no está ubicado bien tridimensionalmente entonces no me queda otra opción que hacerle un provisorio cementado porque si no el agujero de la chimenea me sale por vestibular y pobre Paula ya es suficiente con todas las cosas que le habían pasado para que yo le deje el agujero por vestibular estoy buscando las fotos del provisorio sé por dónde me sale la chimenea le está en el cursor ¿no? sí ¿ven ahí el cursor Néstor? sí, sí está perfecto entonces por eso no pude hacer atornillado bien ¿cuál fue la zona dadora en el injerto de conectivo del primer caso? eso se da del lado 20 izquierdo 24, 25, 26 perfecto el doctor Romando Calabrese pregunta si usando Biogen activaste el caso a los 4 meses sí igual la brecha que yo tenía era realmente muy favorable ¿sí? no no es que tenía una brecha mayor a milímetro y medio en la parte más más oclusal o más sí más cervical sí más oclusal está bien después más apical el implante tenía buena fijación en todo en todo el 360 digamos coronas de primera elección son siempre atornilladas mecánicamente no funcionan mejor las cemento atornilladas yo antes estaba convencida que iba con las cemento atornilladas ¿sí? por lo que les expliqué sobre todo porque tenía miedo oclusalmente con la superficie que quedaba de compósito cubriendo la entrada de la chimenea hoy en día y en implantes bien colocados elijo siempre atornillada me dan mucha más seguridad al momento del cementado me permiten usar los famosos Ebays ¿sí? que soy como una enamorada y y si el implante está bien colocado y a ver si yo tengo un molar y el tornillo el agujerito que ¿cuánto puede tener? dos milímetros y medio dos milímetros me queda cerca de la fosa central del primer molar y bueno yo el contacto B voy a estar segura que lo puedo tener quizás sobre ese sobre esa chimenea pero también voy a poder tener otro contacto B en la cúspide mesio o sea central vestibular o sea buscamos que haya un buen contacto B que no sea solo que cae justo en el compósito de la de la chimenea sino pero siempre hoy siempre lo puedo elijo batomilladas bien perfecto ¿realiza el retoque de los tallados de los emergentes o los mandas a realizar al técnico de laboratorio cuando vienen? bueno en realidad hoy en día ¿sí? con los tibays y con los híbrids no toco absolutamente nada porque en realidad tenemos todo como es una guía digital y vos lo que podés hacer es si tenés más altura fingival o menos altura fingival inclinarse inclinarse por un híbrid o por un tibays que fíjense que tenían diferentes esperen donde estaban abajo acá diferente altura de hombro pero a estos si hacemos todo en nuestra secuencia digital en nuestro word ¿cómo se llama? ¿me sale? flow no importa si hacemos todo nuestro proceso digital no se pueden tocar porque si no lo que tendríamos que hacer es una vez que lo tocamos ya tenés que tener un modelo analógico poner el tibays que tocaste escanearlo de nuevo en un escáner de laboratorio y recién ahí trabajar sobre ese escaneo cuando uno usa directamente las bibliotecas virtuales el interior de la corona que va a ser calza ya digitalmente sobre el tibays entonces no lo podemos haber tocado bueno Leonardo Vázquez acá clara que es el word flow no te quise interrumpir eso gracias no me salía yo no te quise interrumpir pero bueno ya le damos el mérito al doctor que escribe enseguida bueno ¿cuál considerás que es el límite para poder solucionar una mal disposición de un implante con un pilar angulado? Depende de la zona del implante depende cómo esté de inserción ese implante dependiendo cuánto tiempo lleve puesto en boca ese implante o sea dependiendo muchas muchas cosas ahora digo porque por ejemplo en el implante de Paula yo hubiera querido sacarlo sí pero se me hubiera complicado muchísimo porque por ejemplo estaba muy pegado al canino y hubiera corrido riesgo de lastimar la raíz del canino entonces siempre poniendo en la balanza ahora si el implante lo estoy colocando yo y me doy cuenta que me está quedando angulado y supera los 15 grados ya directamente en el momento ¿sí? borró ni cuenta nueva veremos si el implante no se puede poner en ese momento porque está estoy en un supuesto estoy haciendo un implante post extracción no me va a quedar bien la ambulación bueno lo difiero pero trato de que no superen nunca obviamente los 15 grados perfecto acá dicen ¿cómo lográs estética en el sector anterior con estructuras de circonio? con estructuras de circonio en realidad en el sector anterior nunca se me ocurriría hacer una corona monolítica de circonio si yo voy a elegir circonio elegiría hacer la estructura de circonio y después silicona porcelana feldespática cargada porque para mí el circonio sobre todo si estamos hablando de una corona unitaria diferente es si uno tiene que hacer por ahí todo el sector anterior donde tenés más cintura como para jugar un poco más pero si vos estás haciendo una coronita o dos coronitas en todo un sector monolíticas del circonio para el sector anterior yo no las elegiría perfecto el doctor Luciano Lareño pregunta con qué se inventase el T-Base creo que ya estaba contestada había alguien más que había preguntado las chimeneas las sierra con teflón debajo del composite si exactamente teflón bien bien condensado bien doctora quería preguntarle en el caso de Paula pieza 21 colocación del implante fue con guía quirúrgica o sin guía pregunta el doctor Bechara tenía 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 una guía muy sencilla que era una guía de silicona como si fuera la guía detallado del provisorio que iba a usar es decir recapitulo yo tenía un modelo sobre el que se hizo el provisorio adhesivo entonces a ese en realidad porque no me había dado cuenta antes porque yo el modelo original de Paula que tenía era con sus dos dientes con carillas pero bueno se me pasó en ese momento mandé a hacer el provisorio y cuando ya me volvió el modelo yo tenía la coronita provisoria con las dos arritas entonces con silicona masa con silicona como de laboratorio la Z-Labor por ejemplo hice un frente una llave por vestibular y bueno yo uso óxido de tileno para esterilizar fue a esterilizarse con todas las cosas para la cirugía y después al momento de ver la posición del implante posicioné esa llave vestibular y chequeé la salida de por dónde me iba a quedar la chimenea esa única guía quirúrgica que tuve perfecto pero siempre siempre es mejor que nada siempre siempre en el primer caso hace cierre por primera o deja expuesto el injerto óseo hola 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 si te decía en el primer caso hace cierre por primera o deja expuesto el injerto óseo pregunta julio no con el injerto óseo no te he expuesto en ningún momento ni siquiera la membrana te he expuesto porque yo usé parte de ese injerto de tejido conectivo libre que me había quedado que lo guardé como digamos si metí profundamente una parte y con la parte que me quedaba libre si me me acerqué al tapón cicatrizal digamos no sé si me me expliqué del todo bien pero con eso cubrí la membrana y abajo de eso estaba el hueso igual con la emergencia misma del tapón cicatrizal también ya estaba cubierta parte de esa membrana y de ese hueso porque acuérdense que el tapón tiene un teiter que eso me ayudó también al cierre perfecto creo que también el doctor Nicolás Ayones pregunta si podrías repetir la secuencia de preparación para el precio aumentado tanto de circonio como de silicato no sé si habían preguntado ya o habías explicado ya la secuencia no recuerdo lo expliqué pero vamos de vuelta acá estamos si es circonio el primer primero limpiarle la superficie la limpieza dijimos lo más simple alcohol y un microbrash mejor alcohol y ultrasonido poner cinco minutos tanto la coronita como el teabase en un vasito dapper con ultrasonido o sea al ultrasonido y si no les conté de el tivo clean que en el fondo es como una soda caustica yo interpreto como esto de las instrucciones que trae pero bueno no me animaría a usar soda caustica uso olivopil pero es una especie de soda caustica y con eso limpio las superficies una es que limpie al circonio lo areno al teabase yo prefiero no arenarlo después ambas cosas el metal el teabase y el circonio se silanizan y si no tienen silano con MDP usen un adhesivo con MDP que son los adhesivos universales de cemento de curado dual que dije cualquier marca pero ojo si usan panalia porque ese no da tiempo a veces hay que tener cancha bueno también bueno otra vez la pregunta de los adhesivos universales con MDP pero dicen si tenés alguna marca que no dijiste ninguna marca comercial el más común es el universal de 3M por ejemplo después el de Bocler yo soy malísima malísima para las marcas el de Bocler se llama no no me va a salir está en el avío del cemento que yo uso que es el variolink pero todas las marcas tienen un cemento universal One Coat creo que era el el de Conten pero el que todos conocemos seguro es el universal del 3M bien doctora espectador anónimo pregunta ¿cómo dijo que se llamaba la técnica con la que cerraba la cirugía de relleno membrana y conectivo al final y a quien citó como referencia? no yo no dije nombre de la cirugía dije que volví muy embalada cuando hicimos una banda grande con biodental y curso de Ramón Gómez Meda pero no dije nombre de técnica porque seguro que no la sé si tiene nombre no la sé bien bueno acá preguntan si para los odontólogos que no hay escáner ya es una pregunta para más para nosotros Pato si tenemos la biblioteca de pilares o tibes digitalizados para que nos hagan las coronas o emergentes maquinados le digo a Mariano que sí que las librerías están y eso me tienen que solicitar a mí porque se están usando para todo lo que sea con implantes nuestros así que eso está ¿qué pensás de hacer carillas de disilicato sobre estructuras de circoña en coronas sobre implantes en sector anterior? ¿y por qué tanta complicación? no no es más fácil hacer una estructura de disilicato quizás quizás la pregunta venga en querer ocultar el metal del emergente ¿sí? por eso supongo que prefieren utilizar circoño como para una estructura interna y después pero la verdad que usando los elegiría en vez de un tibais un híbrid que la verdad que la pared de metal es mínima y de la oculta un disilicato sin problemas sobre todo en una corona que hay mucho espesor no 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 le veo la necesidad de complicarme tanto con con tantas capas no le veo mucho sentido no lo hice nunca tampoco para decir verdad bien feldespática en sector anterior en sustratos claros no usas feldespática sí pero una feldespática pura para una carilla sí pero una corona feldespática sobre un tibais no en mi país hice las de disilicato o las de cipón pero feldespática solo feldespática he usado para una carilla para carillas y son increíbles hermosas bien perfecto y qué tan resistentes son los tibais ya que son mucho más delgados que los abatmen convencionales es así resistente en qué sentido porque o sea tienen menos superficie de pegado eso es lo único que yo podría decir después de resistencia no yo te podría decir de de la parte nuestra o sea por lo menos de la marca nuestra no hablo más no hablo de de otros sistemas en el caso nuestro Bay Horizon fabrica todos sus elementos en titanio 5 que es el titanio de mayor dureza y utiliza la mejor clasificación que es el titanio con menor espacio o intersticial y están preparados inclusive hasta los pilares de plataforma más pequeña que son las de 3 milímetros para cumplir con todo lo que pide en este caso la FDA en Estados Unidos para que los implantes tengan la vida que corresponde siempre cuando esté todo en orden o sea eso a nivel informativo para que también se queden tranquilos que los tibais están preparados para reemplazar los distintos tipos de pilares y poder sobre todo trabajar bueno hasta ahí preguntas bueno Martina Gudiat pregunta que es MDP es una partícula que lo que hace es generar uniones covalentes entre las partes vendría a ser ¿no? MDP monómero pero en que lo tengo escrito acá porque yo ya le dije con los nombres no son es un monómero funcional o órgano de fosfato lo que nosotros tenemos que saber es que nos da las uniones covalentes para unir las dos partes porque ya sabemos que no hay una adhesión real entre el circonio y el adhesivo como si ocurre entre un adhesivo y un diente o entre un adhesivo y un disilicato perfecto bueno si quieres hacer la conclusión ya están todas las preguntas bueno y quedan sobrevivientes todavía si muchos pero bueno ya nos extendimos bastante en el tiempo gracias doctora por el tiempo y bueno gracias a los que se quedaron a escuchar la respuesta de sus preguntas bueno vamos por la conclusión y gracias a mis hijos que siguen sin internet ah bueno esos son los que más bancan claro si no 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 es poca cosa no bueno a ver de oclusión a mí me gusta mucho quiero ir a a un concepto ¿no? que nosotros tenemos que pensar que los implantes están siempre dentro de un sistema y que nosotros siempre tenemos que proteger al más débil como en la vida ¿no? entonces no porque yo haya puesto un implante ¿sí? y como que sea propiedad mía ese implante no va a cumplir las funciones que tiene que cumplir para con los demás elementos del sistema ¿sí? vamos a pasar ¿cómo sería proteger al más débil? a ver si yo supongamos y acá terminamos y listo por ahí se nos toca si yo tengo un implante ¿no? colocado en un premolar y digo ah no pero este implante lo voy a cuidar y que no ocluya ¿sí? para que la eclusión del bruxismo no me lo vaya a tiar supongamos ¿sí? a mí me gusta llevarlo como al absurdo a todo para entenderlo mejor supongamos que teníamos una relación uno a uno de diente es decir que hay un diente superior que ocluye con un inferior que muchas veces se da entonces si yo a este lo dejo en inoclusión con el tiempo el implante no se me va a mover pero el antagonista sí entonces va a seguir erupcionando hasta contactar con el implante que yo le puse y todo diente desalineado ocluye pero ¿qué es lo que no hace? desocluir es decir que cuando la mandíbula se mueve ese nuevo diente que se extruyó va a terminar siendo una interferencia y todos sabemos que una interferencia siempre trae consecuencias o en el resto del sistema o en este caso también podría ser para nuestro implante y que un implante que funcionaba perfecto hoy dentro de unos meses o años deje de estar integrado por culpa de una interferencia ahora pusimos dos implantes en la misma situación se extruyen los dos antagonistas y ahora tenemos dos interferencias para el resto del sistema porque todo diente desalineado ocluye pero no eso ocluye ahora lo llevamos pusimos cuatro implantes todo el lado izquierdo de nuestro paciente son implantes pero como yo tengo la teoría de que para que no se me vaya a caer el implante y para que el glucismo no vaya a hacer nada yo los dejo aliviados ahora tengo todo un costado de la boca que no ocluye eso ¿cómo le hace al resto del sistema? ¿qué va a pasar con la articulación de ese lado soportando cargas que no tienen que soportar? o peor ahora tengo implantes en uno de los dos maxilares ¿y cómo hago para que ocluya? si tengo implantes en todo el maxilar entonces nuestra teoría siempre es pensar a ver ¿quién es el más débil del sistema? ¿a quién tengo que proteger? supongamos que tenemos una barra sobre una completa no tengo dudas que el maxilar más débil es el de la completa ¿yo qué es lo que quiero evitar? que el hueso que está abajo de la completa se siga reabsorbiendo entonces yo no tengo dudas que le voy a dar una fusión de balance bilateral pensando en esa completa si yo tengo un maxilar todo con implantes como este señor que va a tener una híbrida y dientes anteriores y rebordes no tengo dudas los rebordes ya están en este paciente como alumno pero no tengo dudas que tengo que proteger a esos dientes y la mejor forma de proteger a dientes es lograr una oclusión mutuamente protegida es decir que en oclusión me contacten los posteriores en desocupción me contacten los anteriores esta parte la vamos a pasar tal es así que estamos convencidos de esto que supongamos que tenemos esperen que no puedo poner la presentación que supongamos que tenemos un canino y entonces como el canino es implante no va a cumplir la función que tiene que cumplir el canino y vamos a dejar desprotegido a todo el resto del sistema porque queremos proteger nuestro canino no vamos a lograr la desoclusión canina que ese canino cumpla con su función y vamos a proteger al sistema por supuesto que ya lo hablamos hace un ratito colocando una placa para la parafunción que es donde realmente se generan fuerzas que pueden dañar a nuestro implante o cualquiera de las otras piezas de la calle entonces yo creo que cualquier situación que a uno se le presente en el consultorio sin ser estos ejemplos puntuales si uno se hace la pregunta de cuál es el elemento más débil que tengo que proteger en este sistema se puede responder qué tipo de oclusión le va a dar a ese implante o a ese sistema para proteger al más débil es como un puntapié inicial para aprender a pensar en la oclusión de un sistema y no la oclusión de un implante soy esto era muy cortito lo de oclusión pero me parece súper importante que lo tengamos muy en cuenta porque la mayoría de los fracasos a distancia si no hay bacterias es porque hay oclusión hay mala oclusión y obviamente nadie quiere que se le caiga un implante cuando todo estaba bien y algo se nos pasó después para profundizar hay un montón de puntos más de la oclusión pero estamos sin tiempo y creo que era más importante responder las preguntas que detenernos en esto que detenernos un implante de un implante que detenernos no es y la Gracias por ver el video